Todavía está polémica lo que pasa en la victoria, en el tema de Gamarra, el alcalde ha dicho tres días se cierra Gamarra, él ha dicho literalmente que los empresarios de Gamarra están satisfechos por esta decisión de los tres días, porque saben que esto va a traer beneficios luego, hoy veía algunas imágenes aéreas de cómo amaneció Gamarra, y amaneció evidentemente limpia porque todavía Gamarra está cerrada, ¿no es cierto? La cosa es que va a venir, no hoy, ni siquiera mañana miércoles, que va a venir el jueves, viernes, sábado, domingo y de ahí para adelante. Estamos con Arturo Zavala, dirigente de Gamarra, bienvenido Arturo, gracias por estar acá. Hola Rocha, qué gusto estar acá en cámaras y para poder difundir a la población lo que verdaderamente sentimos y lo que está pasando, ¿no? A ver, ¿qué es lo que sienten los empresarios frente a esta decisión? Primero en los tres días y segundo lo que puede venir después. Es cierto, porque en primer lugar los empresarios, como ayer nos hemos reunido dirigentes y tantos otros empresarios, estamos de acuerdo que esta medida sea ya, porque evidentemente con una reunión previa que habíamos tenido, esto no podía durar, esta estrategia, dos meses, cuatro meses, seis. Tenía que ser ya, porque es importantísimo de que se cree orden público, ¿no? Y acá nosotros también sacamos en atención de que el Estado de Derecho tiene que hacerse cumplir, porque pasándolo libro Coquito, página C, para que la gente lo entienda, el Estado, su fin es el Estado, orden ciudadano. Dos, establecer formas de desarrollo de la cultura, de la economía. Si no hay economía, si no hay economía, ¿para qué somos parte del Estado, no? En lo que corresponde al orden, evidentemente la medida ya ha sido oportuna. Sí hay un costo enorme económico, porque si bien el sector inmobiliario, que manejan 150 propietarios, no es el afectado. Claro, los dueños de la valoría van a seguir cobrando el alquiler. El día 30 cobran su petita, ¿no? Pero los afectados somos los productores, manufactureros, que compramos telas, somos los que pagamos alquileres, y que evidentemente... Y que tienen personal. En tres fechas, como hoy, que nadie sabía qué iba a ser, hay señores que tienen que pagar letras, tienen que entregar mercaderías, se han quedado secuestradas en todo el perímetro las prendas que tenemos que distribuir. Ah, no pueden sacarla. No podemos sacarla, y es un costo más allá de los 75 millones que se pierden en tres días. Nosotros te lo decimos como dirigentes manufactureros, que movemos el tema con los amigos Estela, Foroca, que muchas veces entrevistas, Manuel Salazar, Ito, Estela, Rubén Cano, y muchos otros dirigentes que son manufactureros, ¿no? En tal sentido, la medida es oportuna, pero que el Estado entienda, que el Ministro de Interior entienda, que el sacrificio es grande, y que en el sostenimiento de esta medida necesitamos respuestas urgentes. No puede ser una medida de tres días, y después, el día viernes, ¿qué pasó? Sí, claro, eso es lo que tenemos que ver. Nos vemos hasta el próximo año. Porque los 1.500 policías no se van a quedar todo este tiempo en Gamarra, no se sueñen, ¿eh? Nosotros cuando analizamos en mesa nos ponemos a sentar, nos sentamos los dirigentes manufactureros, decimos, la policía viene a Gamarra, están parados en una esquina cinco agentes policiales, con su WhatsApp, saludando a su hermana, la abuelita, etc. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no paran a una persona ordenadamente y le dicen, caballero, buenos días, enséñeme su DNI? Sí, nunca lo hace. Por lo menos, en un día cualquiera en Gamarra te vas a encontrar 50 personas que son requisitoriadas, y que muchos de ellos son malhechores. Entonces, el Ministro de Interior tiene que practicar una política de inteligencia de sostenimiento, que nos sirva a nosotros como comunidad empresarial de Gamarra, que necesitamos un emporio con orden público, que necesitamos la presencia del Estado, como te lo decía al inicio, también en establecer formas de desarrollo de nuestra economía, para eso pagamos impuestos. Entonces, allí encontraríamos la presencia del Estado y la respuesta de nuestros impuestos. Tributamos tantísimos impuestos a la SUNAT, tantísimos arbitrios a la Municipalidad de La Victoria, y necesitamos como respuesta mínima eso de allí, seguridad pública y el desarrollo sostenible de nuestros negocios y nuestra economía. ¿Hay confianza en que esto vaya a dar resultado? Por supuesto que tiene que haber confianza, de lo contrario no estaríamos todos involucrados en el tema, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿qué va a pasar después del miércoles? Yo hasta ahora no encuentro, me imagino yo, que parte del plan, en algún momento lo conversaba con la gerente de la Municipalidad de La Victoria, en cámaras por supuesto, y me decía, ya hemos coordinado para que de las puertas se encargue la Municipalidad de Lima, que sea comprometido. ¿Qué va a hacer la Municipalidad de Lima? Me imagino yo poner a un par de serenos en cada puerta, son un montón de puertas alrededor de Gamarra, pero ¿qué está pasando con los alrededores de Gamarra? Porque el chiste no es que quede limpia la avenida Gamarra, quede limpio Huánuco y la siguiente cuadra quede cargada de ambulantes y aviación quede cargada de ambulantes también, porque tarde o temprano regresan, recuerden Tacora, se los vengo recordando ya no sé hace cuánto tiempo, recuerden Tacora, Tacora la deben haber cerrado cuánto, 20 veces cerrada Tacora y la ven de regresar a Tacora. Bueno, de una manera técnica y ordenada, el Estado es el ente máximo en una sociedad, el Estado pone normas, pone leyes, las leyes tienen que ser aceptadas por la población, porque si no todo se... Mira, acá está el clásico marco real y social Gamarra, el desorden público, ¿no? Y en la paralela aviación, desorden público, todo se convierte en caos cuando los ciudadanos no acatan la norma y no acatan la ley, no pueden hacer renta de la vía pública, está determinantemente prohibido, porque como lo conversamos la vez pasada, hay 30 millones de peruanos que tendrían el mismo derecho a tomar parte de la vía pública, y como eso es imposible, señores, la ley dice, la norma dice, hay que hacerla cumplir, es simple, pero para eso se necesita la tarea del Ministerio de Interior y las personas que están involucradas en el tema, como la municipalidad, que por supuesto cobran tributos y recaudan impuestos. Esa tarea no la vamos a hacer nosotros, es tarea de ellos. ¿En algún momento han tratado de coordinar algo de seguridad privada o no? La seguridad privada la manejan las galerías y lo hacen, por supuesto que lo hacen, en lo que es el interior de sus inmuebles y en las fachadas, pero acá quien tiene que dinamizar es la señora Azucel, porque está en conversaciones con los dueños de inmuebles, eso es muy bueno y fructífero, pero nosotros exigimos de que exista sostenibilidad sobre el tema, como lo hizo anteriormente Bonifaz Carmona, hace 17 años que ordenó Gamarra, arregló el ornato, que además le costó a los empresarios de Gamarra, no es que lo arregló gratis, ¿no? Alberto Andrade, ¿no? Fue una buena... Bonifaz Carmona. Ah, el de la Victoria. Sí, claro, claro. Además fue una buena política, porque en esa temporada al remozar Gamarra tuvimos más clientes, más visitantes. Es que eso le conviene a todos. A todos. Un Gamarra ordenado, un Gamarra que florezca, le conviene a todos. Y cuando hablo a todos, no solamente me refiero porque tú vas a comprar cosas baratas, me refiero que la carga del impuesto es más importante. O sea, los empresarios tienen que pagar más impuestos. Tú, al tener mayor cantidad de compra, tienes mayor cantidad de impuestos que estás pagando. Das chance a que siga creciendo la mediana empresa o la pequeña empresa. O sea, hay un montón de cosas en que beneficia el tema de lugares como Gamarra. Pero, como vuelvo a repetir, corresponde al Estado establecer el orden público. No solamente en Gamarra, pasa en otros puntos, en otros polos de economía, en Lima y a nivel nacional también. Bien, el orden es importantísimo. El papá Estado es como el padre de familia. Si el padre de familia es desordenado con sus hijos y no los forma, no los educa, y no les dice cuáles son las normas reales para la convivencia entre ellos, entonces tienes una familia desordenada. Ministro, lo que no están tomando en cuenta es que si logran limpiar Gamarra, logran limpiar Wanuk, pero no logran limpiar aviación, y teniendo en cuenta que va a ser casi el mismo mercado, porque si los ambulantes llegan ahí, van a vender los mismos polos, las mismas camisas, los mismos chores, los mismos vivirí, los mismos... Van a tener una competencia desleal, lo que pasa es que ya no tan cerquita. Van a tener competencia desleal a tres cuadras, pero van a seguir teniendo competencia desleal. Pero va a ser menos, va a ser mucho menos, porque el público que viene directamente al Emporio de Gamarra va al corredor de 13 Manzanas y Adyacentes, y no va... Si vas a buscar ropa, pues la buscas en el Emporio, ¿no? Nosotros lo que estamos pidiendo es que se rescate el orden a fin de que estas zonas queden liberadas para el libre tránsito de las personas, porque además este tir y jala que pongo en orden Gamarra mañana pasado dentro de un mes, ha provocado un psicosocial en la población a nivel Lima y a nivel del interior del país, porque la gente te llama y te dice, señor Zavala, quiero ir a su negocio a comprar ropa, pero me dice que hay desorden en Gamarra, que la gente está corriendo. No, señora, ya pasó, estranquilícese. Entonces, quiere decir que la gente... Esta política de alargar este tema ha ahuyentado a nuestros consumidores. Y si a ello en economía tú le sumas que hay una recesión económica que está golpeando a la población, entonces te pones en un cuello de botella. Las estadísticas, el 17% de deserción de padres de familia que no han podido pagar las pensiones de diciembre de sus hijos y que no pueden entrar al colegio. 17%. ¿Eso qué te indica? De que la economía está frenada. Claro, ha habido un frenón importante. No hay capacidad de gasto. Te lo digo como economista. No hay capacidad de gasto. Y lo que puntualmente nos compete a nosotros los empresarios es un Estado promotor, un Estado atento al orden ciudadano y un Estado con un Ministerio de Interior que diga, mira, acá están los policías, esta gente es inteligencia, esta gente es buena para poder ordenar lo que otros malhechores han tomado que es las calles. Y ese ritmo de gasto que se pierde no crean que es un gasto que puede suplirse desde el sector público, porque la inversión pública es de este tamaño en el país y la inversión privada es de este tamaño en el país. O sea, lo que hay que buscar es dinamizar la economía con mayor ingreso de este dinero privado, que invierta en el país, que el país crezca, que siga creciendo la manufactura, que hay un montón de cosas para trabajar todavía. Bueno, evidentemente, cualquier persona que invierte su plata es pro capital, ¿no? La gente quiere inversiones, movimientos, generación de empleo. Nosotros, en Gamarra, somos pro inversiones. Necesitamos salir del mercado interno hacia otros lugares a vender, desarrollarnos. Los jóvenes de 20, 30 años se mueven el Internet y por el e-commerce venden sus productos en Gamarra. Son nuevas tendencias. Estamos atentos a adquirirlas. Ayer, la señora de la Galería Estilos conversaba conmigo y me decía me interesa poner fibra óptica y también algunas otras galerías como la del señor Manuelito quiero trabajar con fibra óptica que es mucho más veloz para los servicios a sus empresas. Son cosas importantes que la población tiene que conocer y nos estamos preparando para el futuro, indudablemente. En esta oportunidad confiamos en la señora Susel y en el alcalde Forsay de que van a hacer bien su tarea y que evidentemente vamos a tener resultados cuantificables. Ojalá, ¿no? Y ahí tiene que haber una coordinación con el ministro también del interior para ver el tema de seguridad ciudadana y no haya un tema de forcejeo para el reingreso de estas personas inclusive las mafias que ya hemos visto que hay a la interna estas bandas y estas mafias que están causando tanto daño también, ¿no? El señor Ríos Genesalva de la coordinadora ha tenido bien reuniones de alto nivel con el Ministerio Interior también estamos contentos con ese tema y esperemos que él tenga la agenda de punto para que le diga bueno, esté la policía sí, pero hagan su trabajo pues no estén jugando en el chat necesitamos que el dinero que ganan lo suden porque nosotros sudamos los impuestos que pagamos. Sí, claro, es verdad. Ahora, los 1500 policías que están ahora no se van a quedar y el comandante general de la policía tampoco va a poderse quedar como está en estos días pero ojalá que esto sea el primer paso para poder hacer una verdadera reorganización de Gamarra yo sí creo en que si Gamarra es bien reorganizada correctamente este limpiada no solamente de la informalidad sino de la delincuencia y es un lugar más asequilo de la gente todos terminan beneficiados con el tema de Gamarra son 30 mil vendedores 30 mil puestos ¿no? Por supuesto que sí un montón además nosotros tenemos el problema de fondo que hemos perdido mercado interno porque evidentemente ingresan prendas de la China se canalizan por los malls etcétera pero nosotros como dirigentes en la Compime con Rómulo Fernández y otros también tenemos agenda queremos exigirle al Estado si los malls van a vender ropa importada muy bien pero que no le compren a Gamarra el 40% de lo que venden esa sería una medida extraordinaria porque el Estado se comprometió en una compra importante además con el tema de las compras de Perú exacto el Premier ofreció una compra de 400 millones y hasta ahora no la ejecuta el Estado tiene dinero el presupuesto el año pasado fue 50 mil millones de dólares y el 40% lo usan las municipalidades 1950 municipalidades a nivel nacional y el 60% de la plata está ahí ¿por qué no la utiliza y la inyecta para promover la economía y especialmente la de micro y pequeñas empresas además hay un principio que tú tienes que cumplir con las promesas si el presidente del Consejo de Ministros había prometido una inversión de 400 millones ya pues eso para cuándo para que se pueda empezar a recuperar y movilizar un poco la economía de este sector pero es muy probable que este nuevo premier sea el padrino de las pymes que sea el salvador de Gamarra eso sería fabuloso que sea el salvador de Gamarra Arturo muchas gracias gracias por haber estado con nosotros Arturo Zavala dirigente de Gamarra ¡Gracias! Gracias.